¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 raro raro bueno vamos a ver qué más hay aquí en la habitación esta no en este momento no había nada de agresividad y ahí está el mister goose hola mister goose si hay uno que pega con este hombre baja hombre no tenga miedo a mí no pegarle al bush para mí no no pasa nada a mí no voy a pillar es que lo sabía me lo que te pasa por pegar a otro a pero porque a mí no me mata a mí es esto es esto un boli te ha puesto uno que está más guapo venga esto para otro que lo quiere yo voy a comer la tostada pero bueno me gustan las tostadas a ver qué dice el otro bus pero te porque no lo estaba pegando de verdad y está no me apeta y se así que este clon feo mío era sólo una copia malvada creo que también hay uno de ti o rampa por la caravana encuéntrale pero no me pegue mi amigo le va a leer le que me pega tío la habitación de tibialita con volador gigante este no sea agresivo a ver tío me da miedo un gatito tampoco tampoco pega es como una cosa más horrible tío preciosa déjala si es precioso más bonita que tú es el bonito este no tiene una copia por lo menos hay que no puedo salir leñez ahhh que no puedo salir tío dejame salir por decir que es más bonito que yo que quieres la verdad aquí también hay dos tío grampa pero este habla este no habla y este otro este tiene nombre este tiene pita de ser el verdadero no puedo hablar con él no puedo hablar con él a ver oh 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 creo que este tío grampa no es el de verdad porque no soy yo y es bastante feo cuidado su riñonera la nota un poco agresiva ostia ¿le linchamos o qué? hombre si no es el de verdad supongo que tenemos que quitarlo matala, matala hay que eliminarlo fuera, fuera, fuera pero ¿por qué me matais? ¿nos han matado todos? ¿en serio? ¡ah, riñonera, riñonera! ¡ah! ostia que ya aparezca la del lagarto ¿qué es que estáis? ¿estáis? ¿la habéis matado a riñonera ya? ¡ah, no, no, no! ¡se ha liberado! ¡se ha liberado! ¡ah! ¡ah! ¡hullan, huyan! ¡hullan, no! ¡hullan, con la riñonera! estoy acorralado estoy viendo cuidado eh ¡cuidado! ¡no! no puedo no puedo eh ¿qué viene? no, no, no es la cobaya es la cobaya ¿por qué bajáis? me siga a mí, me siga a mí me traquea a mí ¡Darle, darle! ¡no puedo darle ahora! ¡ah! vaya traqueo no puedo no puedo pegarle ¡no puedo pegarle! ¡no! encierra la mano ¡ah! aquí ¡ah! 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 ¿por qué la abrí? ¡ah! ¡quemado! ¡ah! ¡que así! ¿hace falta matarla para algo? ¡el bullying contra mi persona! ¡yo que sé! ¡ay Dios mío! vamos a investigar más para abajo ¿no? vamos a seguir mirando por aquí abajo ¡eh! yo no veo otra vez ya lo encontré remédes ¿no? sí es que es el teletransporta tío ¡no le puedo hablar! ¡no le puedo hablar! a ver qué dice ¿no dice nada? sí habla con él a ver qué dice cuidado en esta planta en algunas habitaciones de apenas agresivas deberíais pillaros un alma antes de hacer nada creo que guardé algunas en cajones por toda la caravana las había encontrado todas los que tienen los tipos estos de atrás son mejores pero os hace falta alguna para vencerles mira mira tengo unos pantalones de tirito de gallo mira mira que guay pero mira os lo voy a regalar porque tengo uno de hierro también así que para quien lo quiera también que tú tienes la gafa aquí yo que tú tienes la gafa que me falta mi costa algo me dice algo me dice que las armas van a estar justo en la habitación donde hemos encerrado a la riñonera entonces hemos encontrado las armas por aquí arriba si yo voy a mirar en la de pista steam a ver si quiera aqui hay una espada de piedra aquí no la de tigre una espada de piedra yo encontro una espada de piedra aquí tengo una espada de piedra también pues nada al que no tiene le toca entrar a la riñonera NO jajajajaja te tocó entra con la espada entra con la espada No, entra tú, valiente Ah, no, no Entra, valiente Esta es la riñadera ¡No! ¡No! Que la mato, que la mato desde aquí Le matamos, le matamos Pa' mi, pa' mi, pa' mi La tengo yo Este niño feo, este niño feo también lo mato Yo lo ¡Eres pederasta! Pero que era muy feo ¡Que pederasta! ¡Que pederasta! ¡Eh! ¿Pero por qué me matan? ¡Madre mía, tío! Esas gafas de pizza stick no te hacen bien, tío Ha vuelto agresivo ¡Cidad pequeña! ¿Qué es esto, tío? ¡Tan pequeña, eh! Erick, vamos a matarlo ¡Racista, lo mata! ¡Racista, Dios! ¡Racista, chaval! Una piscina, mira aquí hay una piscina Aquí tenemos una piscina Espérate, a ver qué dice ¡Aguaaaaa! ¡Mira, paye! ¿Qué es esto? ¡Mira! Te quería llevar con ellos ¡Ey! ¡Que dale, que dale! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Que vienes! ¡Ay no, tío! Tutu, que tengo medio cora. Joder, matadme, matadme. ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo, matalo! Voy a poner la gafa. ¡Mátalo, matalo a todos! ¡Yeah! ¡Me tiene que ir! ¡No, no! ¡Eh, tengo gafas con Flow también! ¡Madre mía, tengo un montón de gafas! Tengo Flow, tengo Barry, tengo una... ¡Que yo! ¡Aaah! ¡Tiene antinopas! ¡Pu**, cuanta gente hay aquí, tío! ¡Me meto a los matados! ¡Hay otra rampa ahí! 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 ¡Me monto en torbanta ahí! ¡Quiere gafas! ¡Es que hice algo! ¡Pero si lo leo me ahogo! ¡Léelo, quita a mí! ¡Léelo tú! ¡Léelo tú! ¡Eh, que están todos! ¡Estaba aquí relajándome tranquilamente con estas cosas tan malas, gente! ¡Por cierto, yo me he dado cuenta de que la barra de fuera es la falta! ¡Me ha encantado! ¡Aunque por ahora no nos ha hecho daño! ¡Bueno, eso será él! ¡Es relativo, es relativo! ¡Es la que crea clones feroz por aquí! ¡Igual necesitan un repazo! ¡Porque me ahogo! ¡No salgas! ¡No, con el puño! ¡Lasada de videojuego! ¡Qué guay, ¿no? ¡Tienen espadas muy chulas, eh! ¡Esas más chulas! ¡Si los mato! ¡Para que me den esas espadas! ¡Igual son como cerditos del Nether! ¡No me hagas de racista, eh! ¡No me puedo pegar, eh! ¡Pero son indios! ¿O lo puedes pegarle? ¡No, tampoco! ¡Son pacíficos, tío! ¡Son como de Pocahontas! ¡Eh, pegarle, pegarle! ¿Habéis suelto alguna espada a alguno? ¡No puedo pegarle! ¡Que no quiero matarlo, tío! ¡Qué! ¡Son buena gente! ¡Mátalo, mátalo a Mike! ¡Mátalo a Mike! ¡Mátalo a Mike! ¡Yo ya está claro! ¡Yo no dropeo espadas! ¡Mátalo! ¡Que te den dinero a ti! ¡Sacrificio! ¡Jajajaja! ¡Sacrificio! ¡Tío, mío, mío! ¡Eh, no! ¡Manu! ¡Que rapiñaitosa! ¡Que armas matando! ¡Manu, tío! ¡Hay que ser rapido! ¡Mira el renuno al negro muerto! ¡Pff! ¡Pff! ¡Eh! ¡Que mal quedas, tío! O sea... ¡El negro, el negro! ¡Está pegado! ¡Está pegado, negro! Voy a jugar a un videojuego Joder, pues yo también Joder pues no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero que me he metido en Matriz, eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! El rico Crash Es el Crash Bandicoot No quieres jugar tú, Maru Jugamos otro No, sacadme de aquí Sacadme de aquí Atención, escuchadme Si queréis salir de ahí tenéis que matar a las otras personas Si no podemos, si no podemos matarlos Si no los matáis Mike, mátalos por favor Yo no puedo Mike Que no puedo, que no me dejan matarlos Mira, le estoy pegando Le estoy pegando, te lo juro Claro, claro, claro Lo que pasa es que quieres quedar con la buena gente Que no, de verdad Hombre, la espada fue a mi que la he matado yo En serio, dámela No tengo ni una Tengo la de piedra No, eso no tío A ver, entonces tenemos que ganarnos la caravana Bien Bien O sea, los niños estos feos también van a caer, eh Soy muy feo Bien Ya tengo pechera ¿Quién quiere una pechera de niño? De niño muerto Dios, pederasta Mira, mira Que me hago pechera con niños muertos Cuidado La caravana Asesino Pederasta Lo tiene del top Pero yo también ¿Quién va de aquí? ¿La riñonera qué? Que te atropella ¡Cuidado con la caravana! ¡Matarla! ¡Matarla! ¡Matarla allí! ¡Dios, dios, dios! ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Tienen que la mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hemos salvado la caravana del tío grandpa! Oye, oye, ¿y este bloque de aquí? ¿Y eso? Rompelo, a ver qué pasa ¡Ay, perdón! De clase, suyo, hombre Le voy a echar flow Ahí, con gafas ¿Y eso? ¡Ehhh! ¡Creo que te ha duplicado esto otra vez! ¿Y qué? ¡Mira, mira! ¡Ha salido más cosas aquí arriba! ¿Qué dices? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora es el doble! ¡Ahora es para grave todavía! ¿Qué carajo? ¡Dios! ¡Se ha hecho para grave todavía la caravana! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto tío? Oye, yo creo que hayamos cumplido Yo creo que hayamos cumplido Hemos vencido a todos los clones malvados A la caravana también Y yo creo que ya nos vamos, ¿eh? Ok Tomarrillón era Ya no hay copia ¡Mira! Y la espada es esta Que poco dura Le quedan cinco golpes nada más ¿Para morir? ¡Una mierda, tío! Se me metía 15 ¡Madre mía! Bueno, nos vamos de nuevo a nuestra dimensión, ¿no? No me llevo a la gama Para la dimensión Me ha gustado Venga, chicos, pues A la de una, a la de dos Y a la de tres ¡Uh! ¡Uh! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Has salvado la caravana! Sí Pero, pero, pero No, ¿eh? ¡No tengo nada otra vez! ¡Oye, oye! ¡Es verdad! ¡No tengo mi situación re chulona y mi gafa! ¡Gafas! ¡Gafas de sol! Esto lo romperá ya que aunque haya sido como muy soft Yo creo que es la dimensión en la que más veces he muerto, ¿eh? Yo iba a montar, me iba a montar una tienda de gafas, tío, con todas las que había pillado Ya veis, iba a hacer un top manta ahí, pero... ¡Ada! ¡Manulú! Dos por uno en gafas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, esperamos que os haya molado un montón el capítulo de hoy, os sabéis darle like y favoritos si os ha molado, no olvidéis suscribiros a los canales de toda la gente que está aquí en la serie y además también un agradecimiento enorme a la gente que también habéis pedido que vengamos a la dimensión de Tío Grampo de Tito Yayo como lo conocemos aquí en España que en este caso nos hemos hablado a la gente de Latinoamérica para que tampoco nos digáis ¡Son de vital! ¿Vale? Pues chicos, espero que se haya molado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hostia! ¿Qué tienes tú, Manu? ¿Cuál? ¿Qué te pasa? No sé El Hulk se le ha subido a la cabeza No sé por qué os mató de un golpe ¿Qué ocurre? ¿Qué nos manda en los comentarios la siguiente Dime semana que quieren que vayamos? Estoy en plan Hulk hoy, tío, mira, mira Dios Dios, colega ¿Es solo él o...? ¿Es solo él, no? ¿No matamos a nosotros? No ¿No y yo? No, no, tengo mucha fuerza Es que he salido de la que me hizo con superfuerza, tío Dios mío Madre mía Del amor bendito Bueno, pues lo he dicho, ahora sí Ya nos despedimos Hasta luego, chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!